Y Coyería Alejandrina para terminar el compromiso de este pueblo Faltando un foro del versus prometido Venga muchachos, la mejor de la suerte Para que ingresen ustedes los campeones, los primeros protagonistas Los que arriesgan mucho y ganan poco Escojé rojo, rezo de la anula Y se dice Todos se hacen luchando Esperando un momento de juego de los cristos en los territorios En todas las historias que van a entrar en la televisión de una amenaza Hago muchas gracias En cualquier momento, yo es para llevar el margen con su hermano Allá está el pueblo A la distancia A la distancia A la distancia Una necesidad Pero siempre es la fuerza Y nunca es la fuerza ¡Vamos! 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 ¡Vamos!